es plasmar principios de urbanización básicos y fundamentales. Las mismas se tratan del ingreso al Polideportivo Municipal Roberto Daniel Urquía y la ciclovía de calles La Rioja y Tucumán. Y a la vez en esta jornada se concretará la presentación oficial de la pala retroexcavadora Astarsa modelo AA960. Esto constituye el principal motivo por el que hoy nos reunimos, presentando estas obras y herramientas para beneficiar a todos los vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias por la importante presencia de todos ustedes. Agradecemos al Intendente Municipal, Abogado Franco Morra, al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Juan José Giraudo, al Secretario de Deportes y Juventud, Profesor Ariel Ceballos, al señor Matías Albornoz, Director de Espacios Públicos de nuestra Municipalidad. A continuación, escuchamos la palabra del ingeniero Juan José Giraudo, que nos dará comentarios explícitos con respecto a esta obra a inaugurar. Bueno, buenos días. Gracias a la prensa por acompañarnos en esta pequeña inauguración de este nuevo espacio que tiene DESA. Esto un poco está asociado a un proyecto que venimos desarrollando en la dirección de Matías y que tiene que ver con lograr que todos nuestros espacios públicos sean accesibles y que estén conectados, y si es de una manera sustentable, mejor todavía. Y yo creo que este punto un poco lo que hace es nuclear todos esos conceptos, ya que va a ser un ingreso que, como verán, tiene las rampas para la accesibilidad, que a poco vamos llenando a de esas rampas. Tiene un diseño a cargo de las arquitectas Eli Juerco y Ale González que intervienen todos nuestros espacios con una línea de diseño que está muy buena, que es moderna y que gusta mucho, así que también la implementamos acá. De una manera fusionamos los dos ingresos, el moderno y el que es un poco más viejo, con esta unión de diseño. Y bueno, acá un poco para realzar esta esquina, con una importante incorporación también al proyecto que es un cruce seguro. Es una obra que estamos haciendo en conjunto con Tránsito y que permiten al peatón y al ciclista cruzar intersecciones que por ahí son un poquito complicadas desde el punto de vista del tránsito, de una manera más segura. Como verán en esta esquina, vamos a poder traer todos los peatones desde el sector, de los barrios, hacia el poli, cruzando por una senda peatonal de una manera segura y cómoda para el peatón. Claramente también accesible por la incorporación de rampas y una senda a nivel del pavimento. Y bueno, por otro lado, muy contentos de la oportunidad que nos dio Franco de poder tener ahora una retroexcavadora. Esta máquina es algo nuevo para la ciudad, algo nuevo para la gestión también. Va a permitir la incorporación de una tarea más a cargo de la dirección de Carlos, la dirección de servicios públicos, que es la limpieza de los canales y la realización de algunas obras que por ahí nosotros tercerizamos la contratación, como lo que son alcantarillas, lo que son limpieza de cunetas, realización y limpieza de canales. Esto nos va a permitir, por ejemplo, avanzar con el loteo Riveto de una forma más eficiente, logrando realizar las obras como por ahí con la impronta que le damos nosotros, que es de una manera por administración y tratando de que la mayor parte de los ítems sean a cargo nuestro, ya que contamos con el personal especializado para poder manejar las máquinas y contamos también con la posibilidad de la gestión de poder hacer las obras por administración. Así que bueno, es una oportunidad enorme que trabajaremos también en la limpieza de canales rurales junto con el consorcio. Ahora ya estamos limpiando porque ya arrancaron el canal de la Tucumán y próximamente seguiremos por los canales cercanos, tratando de dejar todo bien organizado para las épocas de lluvia. El intendente municipal se refiere también a esta obra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos en esta mañana de viernes. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes y a través de ustedes con toda la ciudad y la región de esta nueva oportunidad para generar el ESA. Creo que lo que hoy en breves minutos estamos presentando es nada más ni nada menos que una modalidad de trabajo. Más allá de la obra de ingreso y de la inversión en capital que significa cada una de estas decisiones que se van tomando y que tienen una mirada bien profunda a largo plazo y con el acompañamiento de todos los actores. En esto, el llegar hasta aquí implica ponerse de acuerdo con grupos de interés, como por ejemplo, bochófilos que día a día son parte de nuestra geografía en el polideportivo, el consorcio caminero de nuestra ciudad, los vecinos, nuestra cooperativa de trabajo que nos ayuda en el mantenimiento de los espacios verdes, el equipo de obras públicas trabajando con cada uno de los integrantes de la dirección de espacios públicos. Es una modalidad de trabajo, una modalidad integral que me interesa mucho poder resaltarla en este momento porque creo que es parte del modelo de general de ESA. Esa modalidad integral de asumir cuando se interviene un espacio de modo transversal. Pensar la cuestión accesible, pensar claramente la cuestión estética, pensar de algún modo que la inversión sea lo menor costosa posible, que podamos hacer eficientes los recursos y que de algún modo también mejoremos estéticamente los espacios públicos de nuestra ciudad. Cuando comenzamos esta segunda gestión, uno de los ejes principales era la humanización de la obra pública, era apropiar a cada uno de los vecinos de los espacios públicos. Primero que se sintieran orgullosos de general de ESA, de sus plazas, de sus parques, del polideportivo, pero eso era algo que naturalmente ya existía en ESA. Necesitábamos revalorizar también en la estética, en la funcionalidad, en cada una de las formas de trabajo lo que nuestros espacios públicos podían ofrecerle. Y creo que año a año se fue logrando en esta segunda gestión principalmente, a pesar de haber vivido una época pandémica, y que también sirvió para poner en valer lo que significa una plaza cerca, nuestro polideportivo, porque fueron los lugares de encuentro, los lugares de caminata, cuando en algunos momentos solo podíamos hacer eso. Creo que de ese modo podemos hoy poder mostrar distintas intervenciones en cada uno de los puntos geográficos de general de ESA. El polideportivo ha sido el elegido por su naturaleza. Hemos revalorizado cada uno de los espacios, desde el ingreso hasta la utilización de los espacios deportivos, pensando en que fueran ambientes y espacios para la familia, como la ciudad de la niñez, que fueran espacios como tradicionalmente lo eran, de recreación y deporte, y que en definitiva el polideportivo sea el lugar de encuentro de los vecinos en cada uno de los eventos y fin de semana que tenemos y que vivimos y disfrutamos de nuestra ciudad. Sinceramente, como intendente, hoy siento un gran orgullo por uno de los objetivos principales que se está alcanzando, que es este, de poder de modo integral abordar y cuando se llega con obras y servicios públicos, hacer una mirada profunda y transformar ese espacio en un lugar accesible, con más de 230 rampas a nivel local, en un lugar estéticamente agradable y que en definitiva sea apropiado y cuidado por los vecinos. Eso nos pasa con cada una de las plazas y parques y naturalmente nos pasa con el polideportivo. Quisimos aprovechar también la oportunidad para la presentación de esta nueva herramienta. Recién Juan comentaba cuál es la finalidad. En realidad, cada uno de los equipamientos que se suman a nuestro área de servicios públicos viene a sumar calidad en la prestación de los servicios. Hoy nos acompaña el director de servicios, Carlos Ferreira, y todo su equipo que ha también transformado la mirada de nuestro corralón municipal. Porque hoy no es sólo la prestación de servicios, hoy es el principal núcleo hacedor de la obra pública. Porque no sólo es la municipalidad ador de obra pública a empresas privadas. En su gran mayoría lo hacemos por administración con empleados municipales. Y para ello, un claro ejemplo es el actual loteo Ribeto 2, que al poder hacerlo de esta manera, achicamos muchísimo los costos, necesitamos equipamiento de este modo. Esta pala retroexcavadora es una sugerencia de las autoridades del consercio caminero, nuestro querido Tití, que en tantas charlas que vamos teniendo nos dice sería bueno, Franco, que podamos contar con esto para la ciudad. Que si lo necesita el consercio esté dispuesto, que obviamente la municipalidad y que sea una herramienta menos que tenemos que contratar. Ante esa posibilidad, presentamos en el Gobierno Nacional la oportunidad de un plan en cuanto a emergencias hídricas en el Ministerio de Agricultura. Y cuando estuvo el Ministro de Agricultura visitándonos en el Parque Industrial, entregamos en persona la solicitud y el proyecto que implica no sólo el mantenimiento de los canales actuales, sino el hacer nuevos canales. Uno de los más importantes y que me interesa terminar antes de la finalización de la gestión, es el previsto por la doctora Scatolini en su intendencia, detrás del loteo Ribeto, detrás de lo que es Fundación Educando, detrás del CAFIC y todo por lo que sigue en el Campos de Ferrari. De hecho tenemos ya la donación de tierra para poder hacer esos 5 o 10 metros de canales que puedan resguardarnos de todo el agua que viene de la zona de General Cabrera hacia aquí y que pueda desviarse por los canales previstos. Esa es una de las principales tareas, eso ha sido parte del plan que hemos presentado en Nación, eso es lo que hoy estamos presentando. Una maquinaria recibida netamente por subsidio, lo que significa que la municipalidad no debe comprometer su coparticipación para pagarla y que está pensada para dotar del equipamiento necesario a nuestra área de servicios públicos. Yo quiero agradecer profundamente a los vecinos de General Dehesa, en primer lugar por el espacio que nos dan en cada uno de los momentos que llegamos a intervenir los barrios. Es increíble el compromiso, recién me crucé con una vecina y me lo decía con mucho orgullo y eso nos inspira a poder seguir porque esa es nuestra obligación, es nuestro deber, que cada uno de los barrios sienta que de pronto sus tasas, sus impuestos vuelven en mejoras, pero ahí cercanas, no solo en la plaza central. La semana pasada estábamos en el barrio San Bernardo con una puesta en valor de su plaza histórica hoy aquí en el Polideportivo. Y agradecerles por el cuidado de esos espacios, porque la realidad es que en General Dehesa son muy pocas las veces que tenemos que dar cuenta a nuestra policía o a los medios de comunicación de algún hecho vandálico. Nosotros estamos acostumbrados en General Dehesa a cuidar de los espacios públicos. Y no en vano es que la municipalidad ha pensado en una dirección de espacios verdes, espacios públicos en general, porque lo requiere de esa manera pensar una ciudad de futuro, porque son los espacios públicos los que deben desarrollarse para que sea una ciudad total hacia el futuro en el 2030. Muchísimas gracias a los medios. Obviamente que ahora haremos entrega de la llave a quienes son los responsables de nuestra área de servicios públicos, a su director, a su equipo, para que esta maquinaria ya empiece a trabajar como lo hace el resto de todo el equipamiento. Agradecerle a General Dehesa por esta oportunidad que nos permite y que lo disfruten, que disfruten muchísimo porque eso es parte de poder llegar con la obra pública de modo humano para que la familia de General Dehesa pueda apropiarse. Muchas gracias y que tengan buen día. Bien, le vamos a dar a conocer al público que nos está siguiendo a través de los medios de comunicación y también a los vecinos que se han ido sumando a escuchar y a ser parte de este acto las características de esta obra que estamos inaugurando. Jerarquización del ingreso al Polideportivo Municipal, integración de la gruta y accesibilidad a la zona, construcción de 87 metros cuadrados de vereda, rampas para acceso peatonal para personas con dificultades motrices, más un cruce seguro frente a gruta y delimitadores verticales para mejor visualización. Se buscó unir la ciclovía de Calle La Rioja con Calle Tucumán, completando los metros necesarios e integrando el final de la misma hasta el momento con un punto de ingreso y un punto de reunión religiosa, contemplando también la accesibilidad. Son 1.160 metros de Calle La Rioja, 360 metros de Calle Tucumán, 330 metros en el nuevo tramo de Calle La Rioja, 520 metros Calle Las Acacias y 460 metros Calle Cuba. Primera etapa, 90 metros cuadrados, segunda etapa, 50 metros. Vamos con las características técnicas también de la pala. La pala retroexcavadora Astarsa, modelo AA960, tiene motor diésel TA2, Euro 3 o 111A, rendimiento de carga de 1,1 metros cúbicos y capacidad estándar del cucharón de 0,27 metros cúbicos, más otros destacados detalles técnicos que vamos a ir conociendo. El costo total de esta pala retroexcavadora Astarsa, modelo AA960, es de 13.912.671 pesos, con un subsidio del Gobierno Nacional de 10 millones. Vamos a proceder ahora a la entrega de la llave. Invitamos a las autoridades que se acerquen a la pala retroexcavadora y también al director de servicios públicos y al señor César Díaz para recibir ya todo el poder que va a movilizar esta nueva herramienta de trabajo. Y los que estamos, hacemos un pequeño aplauso y desde casa también la gente está agradeciendo porque es para el bienestar de todos. Gracias. 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 Gracias.